Así es, continuamos con más noticias. El Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos en Nuestra América, ALBA, acordó la aplicación de un plan en defensa de los gobiernos de Ecuador y El Salvador tras las recientes protestas vividas en ambos países. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el plan pretende frenar con acciones concretas los intentos de frustrar el proceso de independencia y soberanía de los pueblos de América Latina. Entre las medidas, se anunció que el próximo 13 de agosto se realizará un tuitazo mundial contra las acciones desestabilizadoras que enfrenta el presidente Rafael Correa, además de una movilización en respaldo de la Revolución Ciudadana.